Distinta a la grasa del hombre que se acumula más en el abdomen. En la guata. En la guatita. El hombre se pone más guatón que la mujer. Pero cuando la mujer empieza a envejecer, empieza a notar que su grasa empieza a cambiar de situación. Entonces también se le va acumulando en el abdomen. Esta situación de acumularse en el abdomen significa un tipo de grasa que provoca más enfermedad, altera más el colesterol y tiene más riesgo de infarto, como le ocurre al hombre. Más que a la mujer, como hacíamos en nuestro programa. Entonces este es uno de los fenómenos. Entonces, alcazar, como tú me decías, fundamentalmente significa perder grasa. No bajar de peso en la balanza. Si yo me quito todo el agua del organismo, puedo bajar 70 kilos. Pero ese no es el punto. La gente cree que alcazar significa que yo me peso todos los días y tengo que bajar en kilos. Tienen que perder la grasa. ¿De qué cantidad de grasa estamos hablando? Mira, tenemos que decir, y como lo hemos conversado antes, el hombre tiene una distribución de grasa distinta a la mujer, como estamos viendo ahí. No solamente lo que decíamos en el abdomen y en las caderas en cuanto a la situación, sino que además la cantidad de grasa del hombre es menor que la de la mujer. A que parezca increíble. El hombre tiene más talla, es más alto, tiene más músculo. El hombre tiene aproximadamente un 20% de grasa en total en su organismo. La mujer en general tiene alrededor del 30%. Tener esa cantidad, el 30% de la mujer es normal. Cuando empieza a acumular más esa cantidad y puede tener el 40, el 50%, eso ya es normal. ¿Y existen los remedios milagrosos, esas pindoritas, las pindoritas que se toman, queman grasa? Mira, esto yo creo que debe ser el aprendizaje de hoy. Y creo que debemos decirlo de una vez por todas y que todo el mundo lo entita claramente. Esta es una opinión que no es mía, es de todas. El grupo de farmacias, del hospital clínico de la Universidad de Chile, es de todo el grupo de endocrinología, la gente que se ha dedicado a estudiar esto, etc. Y yo traigo este mensaje. No hay ningún medicamento que queme grasas. Cuando se dice que hay medicamentos que quieman grasas, se le está mintiendo al usuario. ¿Y qué es lo que hacen esas pastillitas entonces? Es que la gente dice, mira, yo tengo esto que me quema la grasa, por lo tanto yo tomo esto y voy a tener este proceso que quiero decirte de grasas. No existe eso. Lo que ocurre fundamentalmente con estos medicamentos que se utilizan en cápsulas es que consumen lo que se llama la masa magra. La diferencia entre la grasa del cuerpo y la masa magra, la masa magra es lo que decíamos en el programa anterior, los músculos, los huesos, la piel. O sea, todo lo que no es grasa. Y esto se pierde muy rápidamente. Tenemos que decir, por ejemplo, de que la grasa es como más sólida. La grasa tiene más calorías. Un kilo de grasa tiene 9500 calorías. En cambio, un kilo de masa magra, si sumamos hueso, músculo, por ejemplo, nos da como 25.000 calorías, o sea, mucho menos. De ese punto de vista tenemos que decir que estos tejidos son muchísimo más sensibles a estos medicamentos. Es como, por decirlo así, cuando se incendia una casa, lo primero que se quema es el papel, las cortinas, esa cosa que es más sensible, digamos, es más combustible. Y menos lo que sería la pared, los fierros, etc. Digamos así que la pared, los fierros, lo que sería cemento en una casa es la grasa. Y la cortina, todo sería el hueso. Entonces hay que defender siempre el hueso. Entonces cuando toma estas cápsulas, la gente empieza a perder rápidamente hueso, empieza a perder músculo, y hace una situación muy anormal en el organismo. Entonces las pastillas esas son malas, hacen mal, son peligrosas. Tenemos que decir que en general son malas. No hay cápsulas que hagan adelgazar en sí como un producto. No puede tomar una persona que el médico le da una cápsula, por ejemplo, para algún motivo, que puede tener una razón médica para hacerlo. Eso no puede tomar cualquier persona. No le puedo yo convidar de mis cápsulas a otra persona. Eso es un grave error. Eso significa que está alterando su metabolismo y puede tener graves consecuencias. ¿Y existe algún método científico para que más grasa, entonces? Bueno, lo que tenemos que decir siempre es que lo más importante es, como decíamos en el programa anterior, es hacer el hábito. Y esto tiene que ser dirigido. Existe un método, nuestro servicio de endocrinología del Hospital Clínico de Ciudad de Chile, ha establecido un sistema, la gente puede consultar. Decíamos en el programa pasado de que la gente si tiene problemas con el peso, en cuanto a su alimentación, puede ir al consultorio de nutrición. Pero si tiene un problema que es patológico, de que come poco y que sigue subiendo de peso, debe consultar en un servicio de endocrinología. Un endocrinólogo, que sea una persona que sea competente. Ellos, en nuestro hospital, están haciendo un estudio en el cual determina la cantidad y el tiempo y de dónde debe bajar la inflación de peso y se le da un consejo para la creación de hábitos. Saquemos un mensaje síntesis de todo esto para las personas que sufren con los kilos de más. Bueno, lo que es importante que tenemos que decir es que la alimentación es un hábito. La alimentación significa que nosotros tenemos que ingresar al organismo lo que vamos a consumir. Es importante que sepamos que nuestra grasa nos sirve como una reserva en el caso que no podamos comer. Por ejemplo, si yo peso 70 kilos y tengo un 20% de grasa, tengo 14 kilos de grasa. Con esa cantidad de grasa yo podría estar aproximadamente 3 meses sin comer, tomando solamente agua. Para eso me sirve mi grasa. Pero la persona tiene que hacer un balance entre lo que consume y lo que elimina. Y conocer su fisiología. Y para esto lo que vamos a nosotros en el próximo programa es hablar exactamente lo que significa el apetito, el hambre, la saciedad. O sea, vamos a explicar cómo el organismo funciona y cómo la persona, si lo conoce, puede alimentarlo bien y no tener hambre y vivir contento con su peso. El próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias, doctor. Si se siente indeciso, espere las pautas de su horóscopo del viernes. Recibamos a otra figura del espectáculo en la cocina de los artistas. Después hablemos de moda. Atrévase a renovar su estilo. Luego Alicia Frank, que nos propone nuevos ejercicios para mantener nuestras medidas. Y como sabemos que la música es excelente compañía, es también parte de nuestro programa. ¿Para qué se va a aburrir el viernes por la mañana? Sintonícenos. Con nosotros, para entregarnos el horóscopo, la primera parte en esta mañana, Nena Borrero. ¿Qué tal, Nena? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sabes? El otro día la señora me preguntaba a mitad de semana esto de la dieta de la luna, que siempre la sigue. Sí. Y que pide que, por favor, la reitere más, porque usted sabe que uno, la memoria es frágil. Sí, la memoria es frágil, efectivamente. Yo voy a buscar la hora y si la encuentro, la fecha se la doy. Y si no, de todas maneras, el lunes. Si no me equivoco, es el próximo martes. Pero ahora lo confirmo. Ya, ¿todavía hay tiempo para que usted lo recuerde? Sí, no, todavía hay tiempo. Claro que sí. Estoy con un poquito de carraspera y eso que no fumo. No sé qué será, tal vez la mañana un poquito fría. No, 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 no se vaya a friar. No, 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 de ninguna manera. Sobre todo con esa cita que tenemos hoy. Pero ayer te vi bailar y ya me da miedo bailar contigo. Me falta mucho todavía. Le voy a pedir a Claudia Miranda que ya va a estar con nosotros en la cocina y a ver si después me hace alguna sesión de baile. Ya a mí también, entonces. Claro, porque hay que soltarse mucho más en esto. Sí. Bueno, buenos días, amigos, todos, todos los signos. Hoy empezamos con Sagitario, Carlos. 22 de noviembre al 21 de diciembre. Posibilidad de alguna pérdida material le impide compartir lo que tiene. Pese a la sensación de inseguridad, tiene aspiraciones para lograr mejores niveles en sus actividades. Siente un poco de nostalgia por el pasado. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Si tiene que tomar una decisión, no se apresure. Podría equivocarse. Controle los gastos, pero tampoco se prive de algunos gustos. La seguridad material le da libertad de acción. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Está obsesionado por una idea fija. No comience algo si no está seguro de poder llevarlo a cabo. Haga una investigación antes de seguir adelante con sus planes de trabajo y ampliación del negocio. Pisis, 20 de febrero al 20 de marzo. Se le presentan dos opciones. Si sabe manejar la situación, tendrá resultados propicios. Para lograrlo, tiene que usar su espíritu indomable y vencer el miedo a enfrentar los hechos. Es importante que finalice lo que ha empezado y que cumpla lo que ha prometido. Su excesiva franqueza puede herir, pero usted a veces ignora los sentimientos de otros. Se acerca el fin de su soledad. Cuide las consecuencias de sus acciones y no juegue con los sentimientos de personas cercanas, sobre todo de jóvenes que confían en usted. El aire libre le hará muy bien, especialmente para los bronquios y en general para el sistema respiratorio. Lástima que Libra está en el otro bloque, pero vas a estar pendiente. Claro, ¿sabes qué? Yo estoy medio deprimido. ¿Por qué? Porque ayer, oiga, yo fui al estadio, todos me dicen así, 2-0 y no puede ser. Bueno, ya vendrá una mejor oportunidad. Estamos colistas otra vez. Mira, mira, ya vendrá una oportunidad. Hay que ser optimista de todas maneras. ¿Hasta cuándo esperar ya? ¿Hasta cuándo esperar? Del año 69 que la U no gana un campeonato, estamos indignados. Sí, yo tengo muy buenos amigos que son de la U, así que siento por ellos. Nena, nos encontramos, bueno, con Pepe se encuentra usted para, yo voy a escuchar atentamente los otros signos. Y tú escuchas, sí, tu horóscopo. Y ahora vamos a ir a una pausa. Sí. Y don Pepe nos tiene la sorpresa en la cocina de esta mañana. Hace algunos años, todo el mundo supo de ella por su estupenda actuación en el Festival de Viña del Mar. Yo recuerdo que en aquella oportunidad ella tuvo un éxito rotundo. Y en el festival, era un artista invitado, Miguel Bosé, que estaba en la plenitud. Y Miguel Bosé quedó prendado de ella. El nombre de ella es, ya lo dijo antes en Chile, Claudia Miranda, tiene 22 años, es Géminis. Una mujer cuando es tan joven se le puede decirle a la después, es una impertinencia. Buenos días, Claudia, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ti por invitarme. Oye, Claudia, ¿es verdad esto de Miguel Bosé? Bueno, lo de Miguel Bosé fue algo... La verdad que quedó enamorada de ti. Quedó enamorada de ti como bailarina, como mujer, ¿cómo? ¿Cómo quedó enamorada de ti? Yo creo que como bailarina, como bailarina él se fijó en mí, pero... ¿No te dijo si quería trabajar en su ballet? No, 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 fue algo muy leve, leve. ¿Te había gustado a ti irte de Chile con él, trabajando? No. 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 Tenía recién 15 años. Y así yo igual tomé todo muy a la ligera. Él se fijó en mí, pero se fijó como para conocerme por el ballet, pero nada más. ¿Qué es lo que más te gusta a ti en el baile? ¿Te gusta el baile clásico, el baile moderno? Bueno, a mí me gusta todo el baile. ¿Todo el baile? Todos los bailes. Lo que sí, el clásico es algo precioso, pero se estudia de muy chiquitito. Ya, y además muy sacrificado. Es muy sacrificado y bueno, es lo básico para cualquier bailarín. Oye, ahora para que no me peguen nuestras amigas, los televidentes, yo voy a dejar que digas ¿qué es lo que vas a hacer? Tranquilamente para que ellas anoten. ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo voy a hacer simplemente un omelette. ¿Omelette? Omelette de jamón, queso. Bueno, esto yo lo como mucho porque es muy livianito y me sirve mucho. Ahora, yo no lo preparo siempre. ¿Tú te cuidas para no cortar? Aunque con el ejercicio que tú haces. Sí, con el ejercicio siempre me ayudo, me ayuda el ejercicio. Bueno, y también trato de comer, no mucho. ¿Cuántas horas de edad haces tu día de edad de ejercicio? Bueno, yo tomo las clases, ensayo y todo eso es de 9 a 8 y media de la noche, mamá. 9 a la mañana, 8 y media de la noche. ¿Vas a ser 11 horas? ¿12 horas? ¿Todos los días? Todos los días. De lunes a sábado. Hay que tener vocación, ¿no? Es sacrificado. Ya lo creo. Sí. Bueno, comienza con tu tortilla. Ya. Tú omelette. Lo único que quiero pedirles es que recuerden que yo soy bailarina. Ah, no, pero sí. Me imagino que, bueno, pero algo más. Ya, vamos a empezar con cuatro huevitos. Cuatro huevitos. Cuatro huevitos. Ay, yo creo que me va a salir bien, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno, mientras que tú, los huevos. Oye, ¿y esto del baile desde muy pequeñita, desde que eras niñita? Sí, de pequeñita. De pequeñita empecé. Ahí están los ingredientes. A ver, ay, me los quitaron. Fácil. Aquí voy a usar cuatro huevos. Lo repitan, por favor. Cuatro huevos, queso y jamón. Queso y jamón. Cuatro huevos, queso y jamón. Aceite, por supuesto. Aceite. Sal. ¿Y nada más? Sí, ahora voy a batir. Vas a batir. Sí, dime pina. Sí, resulta. Oye, ¿hay algún otro artista en tu familia? ¿O eres tú la única? Bueno, artistas son todos, porque todos estudian. Artistas a su manera. Ah, su manera ya. A una le gusta la pintura, a otra le gusta el teatro. Es mi hermana menor, está estudiando administración hotelera. Ya. Mi hermana mayor es profesora. Ya. Mi hermano es técnico mecánico. Ya. Y mi papá y mi mamá también trabajan. Mi papá en una editorial y mi mamá es enfermera. Ya. Ah, ya. Bien variada mi familia. Yo creo. Ya, a ver. Lo bato. Por mientras, vamos a cortar el... El jamón. El jamón. Ahí tienes el cuchillo y ahí tienes... Para que lo partas. Vamos a cortar en cuadraditos. Ya. ¿Esto tú lo comes muy seguido? Sí, lo como bastante. Bastante. Ahí. Oye, ¿qué conclusiones puedes sacar del programa que hiciste el año pasado en Televisión Nacional? Bueno, una conclusión preciosa. Porque a mí me gustó mucho hacerlo. Sí. A la gente le gustó mucho. Se notaba que lo hacías con mucho gusto, ¿ah? Sí, me gustó mucho. Esas cosas trascienden, ¿ah? Claro, y se nota bastante cuando a una persona le gusta lo que hace. No, me gustó mucho. Además que recibí muchas cartas. Sí, sí. De muchas niñas, Lola, preguntándomelo el programa. Bueno, una vez que está ya cortadito, ¿qué hace? Ya, se corta los dos, se une. Esto se mueve, oye. Sí, te está moviendo. Te está moviendo el piso, oye. Se corta todo el queso, se une, se echa acá con el huevito batido. Y luego se echa a freír. Ya. Oye, ¿cómo es la relación con tus hermanos? Muy buena, muy buena, sí. ¿Te llevas bien con ellos? Sí, con mis papás también. Y con mi sobrino también. No, me llevo muy bien con todo, con todo. A ver. A ver. Ahora lo partes. Lo parto igual, cuatro. ¿Y los fríes? Están como muy grandes. Sí, son muy grandes, ¿no? Sí. Bueno, ponlo en la mitad. No lo pongas todo. Ya. O sea, ya tiene cortado el jamón y está cortando el quesito. Ahora, el queso me imagino que primero lo fríe, ¿no? No, lo voy a unir todo. ¿Algo más todo con la tortilla? Sí. Ah. Y lo pongo a freír. Ya. Voy a echar menos queso, sí, para no demorarme más. Esto es un omelette a los Claudias. A los Claudias. Ya te digo que lo hagas para que tus amigos lo aprendan, porque si no después me lo aprendan a mí. Voy a echarle el jamón. Oye, tú como todo ser humano, me imagino que, lógicamente, eres una muchacha muy bonita. Estás en la mejor edad de tu vida. Y me imagino que tienes que tener una vida sentimental. Sí, tengo una vida sentimental. Voy a tener un pololo. ¿Cómo combinas tú la vida sentimental con el trabajo? Bueno, yo creo que todo hay que darle un tiempo. Como se le da el tiempo a la familia también, se le da el tiempo al pololo. Y con el pololo trabajamos juntos más tiempo. Ah, ¿trabajan juntos? Sí. ¿Se llevan bien? Sí, muy bien. Oye, el hecho de trabajar juntos, estar todo el día juntos, porque tú estás con el 12 horas diarias prácticamente. ¿No viene una especie como de deseo de dejar de verlo de repente? Es que, ¿sabes? Que cuando estamos trabajando, lo nuestro es más trabajo, más compañero, claro. Porque no se puede... No se puede... No se puede mezclar las dos cosas. ¿Cuánto aceite le pones? Poquito, ¿no? Poquito, sí. Ya. Ahora lo calienta, ¿no? Ahí está la bien. Veo que eres una experta, ¿eh? Es que tienes costumbre. Ojalá que sí parece, se note. Se parece que se note. Se nota, se nota, se nota la forma. Ya, ahora lo he hecho acá. Deja que se quise. Sí, que se caliente un poquito. Bueno, como le decía, hay que combinar bien todo el tiempo. La hora de trabajo, la hora del pololo, la hora de la familia. Todo. ¿Nunca encontraste resistencia en tu casa por el hecho de que, me imagino que tuviste que dejar los estudios? No. No, no. ¿Tú sigues estudiando? Sí, yo estudié, terminé mi estudio. Estudié también inglés, pero no lo terminé. No terminé. Tienes que terminarlo. Sí, quiero terminarlo también. Mira que es muy útil, es saber un idioma. Sí, estudié toda mi enseñanza. Claro, toda mi enseñanza. Y... ¿Eres buena alumna? Sí, buena, no mala, tampoco. O sea, pasabas. Sí, pasabas. No repetí nunca. Sí, te va... Ya. Ya, echamos acá. Parece que estaba poco caliente el aceite, ¿eh? Bueno, no importa. Saborano, pusiste muy, muy bajo el fuego, oye. Oye, aquí, este me estoy hecho de saborano encantador, pero tiene ese defecto, oye. Es ahorrativo, oye. Es ahorrativo. ¡Uy, terrible! Eso lo hace para no gastar gas. Bueno, se supone que hay que... Ya, hay que dejar que cuaje, ¿no? Hay que dejar que cuaje, ¿no? Sí, claro. Que cuaje. Y después darlo vuelta. ¿Se da vuelta con una olla o con algo? Sí, con un platito también puede ser. Mejor con la tapa de una olla, con esto. Sí, pero se va a demorar mucho, creo, ¿no? Con esto. Claro, pero se va a demorar. Sí. O sea que dejamos como un minuto que se cuaje cuando el aceite esté más caliente, porque hay que... Claro, porque está bastante... Oye, lo he dejado a fuego como para fuego lentísimo, oye. Ahí sí, ahí sí. Ahí, déjalo un ratito. Oye, yo quiero agradecerte tu presencia aquí con nosotros y quiero que te lleves de recuerdo esta cajita. ¡Ay, qué lindo! Un regalo de Mille. ¡Qué lindo! Para que guardes en este cofrecito todos tus recuerdos más caros y más preciosos. Gracias, un millón de gracias por invitarme a todos ustedes. Ha sido un agrado muy grande haber tenido con nosotros y te felicito por lo buena bailarina que eres. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora con don Carlos Bencini, pero después de una pausa.